Desde ahora déjate llevar por las mezclas más perronas del Rey de Reyes DJ Monaguillo Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Éxito Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye, mujer Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Que se envían Que se envían solo día Para verte a ti A ti Y esto es La electrocumbia con Rhyme Rhyme Quiero que se escuche el amor A ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Aunque se envían solo día Para verte De aquí A ti A ti A ti Por muchos invitados Por nadie igualado DJ Monaguillo El Rey de Reyes El Rey de Reyes Vivo en esta historia Del chico que la amaba Más que a su vida Llegaba el corazón La llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte Te hechizaba Pero en su interior Vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Era mala Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y solo soy culpable De este amor Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Te hechizaba Te hechizaba Olvidado el pasado Y ya lo he encontrado Y ya lo he encontrado Tampoco su amor Es el fuego Que vive en mi alma Y no logra apagarse Desde aquí Desde aquí Ella era inesperado Que te rompe un beso Dime amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has rompado a mi corazón Que dejaste de ver el rebeño de este rojo amor Dime que es lo que ha pasado porque te has rompado a mi corazón Que dejaste de ver el rebeño de este rojo amor Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te has rompado a mi corazón Que dejaste de ver el rebeño de este rojo amor Yo creo en el mar, creo en el vaivén de tu cadera Creo en tus ojos y en tu boca con sabor a primavera Creo en la luna y en el solecito que te acompaña Creo en tus labios, creo en mi pueblito Creo en la montaña, creo en la cruz Creo en tu alma, creo en tus besos Creo en mi música y en tus caricias Creo en tus sueños, creo en tus manos Creo en el fuego, creo en el canto de una gana Creo en mi corazón latiendo por ti, tierra morena Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompe un beso de amor Y mi amor si vengas helado en tu corazón Si sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarnos acelera el pulso Ya, ya me están usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Desde que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desdudarte beso despacito Tiempo la pared de tu laberinto Pese de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito, un sonraciones y medio Deja que te acuerdes un poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un corte de cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Pa' callar Pa' calla Pa' calla Pa' calla Yo soy tú Éxito, paséxito Despacio Y sin prisa Contesta, parado Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Me vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, tú eres amiguitos Y te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Me vamos pegando poquito, poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero voy a montarla aquí, tengo la pieza ¿Por qué esta marraba? Ciencias투as Gracias.